Saludos amigos, vamos a ver a Doña Carmela, ya llegamos aquí. Ya vean como están aquí los amigos preparando ya el sonido, feliz día de mayo, ahora no quiere salir, no quiere salir de la cámara. Doña Carmela, buenos días ya. Doña Carmela, felicidades, miren, estas flores son para ustedes, aquí recibalas para que salgan ahí a la cámara. Ahora sí la ponemos donde usted diga, ya, ya, ¿la pongo allá? ¿Quién la pongo? Ya me traigan un regalito, para que se endulce la vida un rato. Mira, le voy a leer esta cartita, con esta le vamos a empezar. Dice, feliz día, Carmela Marcial Veneros. Para mi querida mamá, hoy por ser el día de las madres, queremos que se la pasen muy contenta. Y que sus sueños se hagan de unidad. Niño, aperte, un dulce le vamos a dar. Y ya que no podíamos estar con ustedes, deseamos que se la pasen muy feliz y contenta. Hoy por ser un día especial, este, son los deseos de sus hijos, Ismael, Daniel y Santana. Ellos la mandan a saludar, ¿eh? Sí. ¿Ella es su mamá? Sí. Ah, mire, pues felicidades también. ¿Cómo se llama usted, doña? Valvina. Ah, doña Valvina. Ándele, bueno, a ver, le vamos a entregar esta a doña Valvina, mire. A ver, ábralo. Ábralo, di una vez, ahorita vamos a escuchar las mañanitas, ¿eh? Ah, jálele para ver qué es, queremos ver. Despacito, despacito, para que vayan viendo, mis amigos, ¿eh? Vayan viendo sus familiares. Este, ¿de parte de quién? De Santana, Marcial. Ah, de Santana, Marcial. Ah, dile, a ver, se lo vamos a, se lo vamos a tomar. Usted, ya no tengo miedo, yo no le quito nada. Ahí está, sí. Ahorita, se baile la del buclecoche. De Ismael Marcial. Y este es de Ismael Marcial, para usted. A ver, a ver, también. Ah, a ver, a ver. Ah, este, si quiere, se lo quitamos, para que se le quede curadito ahí. Y este, póngalo en la mesa, cajita. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, le saquen, le saquen. Póngaselo también Para que les tome una foto Bueno Pues ahorita vamos a escuchar las mañanitas Ya con el grupo Algo que le quiero mandar decir a sus familiares Que le mandaron Que gracias, que se acordaron Ay, que bueno Que Diosito me los cuide Que los acuerdan de trabajo Que bueno, que bueno, gracias a Dios Desde ayer, ya venimos desde ayer Y vimos que ya estaban matando Los animalitos Ella es su mamá entonces Mándeles a decir algo A los que le mandaron su regalito A Santana Gracias 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 Ahorita vamos a escuchar A las mañanitas Gracias A ver, ahí les voy a tomar una foto Así como están las dos Ándele Así les voy a tomar una foto ¿Es su hermana? Mañana ¿Es su hermana? A ver, dígale algo Es su hermana Pues muchas felicidades Y que muchas gracias Que sus hijos se acordaron de ello Gracias Me voy a tomar una foto A ver, déjenme de aquí A ver, júntese otro poquito Si no van así que estaban enojadas Ándele, así Eso es Aquí se las voy a tomar Pero no Espérame tantito Ahí voy Ahí está Ahí está Gracias Gracias ya Ándele, mire A ver Niño Eso Ahí está Ahí viene el pastel Se lo vamos a entregar Recíbalo por favor Para que me vea aquí Y le tome una foto Para que vean Sus hijos Que Que sí lo recibió Daniel y Santana Son sus hijos Santana es mi esposo Y Daniel es mi esposo Ah, su esposo está allá también Sí Mándele saludos A ver, dígale que ya se venga No, va a que siga trabajando Que siga trabajando ¿Ya tiene mucho que se fue? No, tiene cuatro años Cuatro años Ah, Santana es su esposo Es mi esposo Daniel es mi hijo Tiene nueve años Él nueve años Y su esposo cuatro Cuatro Híjole, no Pues mándenle saludos Ismael tiene dos Tiene dos años allá apenas Casi apenas se fue Sí, casi apenas No sé Híjole ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? Ese es el Samuel ¿Cómo dijo? Ismael Ismael Tiene diecinueve Diecinueve años Sí, jovencita Híjole Pues mándenle saludar A ver, primero el esposo Mándenle saludos Pues sí Que Pues que muchos saludos Que se acordaron Y a su hijo también ¿Verdad? Sí, también Bueno Gracias Que nos dan la oportunidad De visitarlos También Y de saludarlos Y ahorita vienen Las mañanitas ya Para todos ustedes Gracias Vamos a poner un dulcito Un dulcito Porque Indúlcela Un ratito Un dulcito Gracias Mira cuánta leña ¿Usted ha hecho las tortillas? Ah, sí Es que las estábamos Ah, sí Desde ayer Harta chamba Pasamos por aquí Ya estaban trabajando Desde ayer Sí Eso Y Date Dos Mis ¿Por qué? Vamos a ver por acá un ratito de música y bueno pues las sorpresas vienen desde este momento Vamos a ver por 12 de la tarde Vamos a ver por 12 de la tarde Linda está la mañana y el que vengo a saludarte Música 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 Palón, cuatro palomas, puertorita de la ciudad Música 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 Felicidades, el aplauso que se encuentran reunidos hoy en este gran agacejo familiar Música 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 Bueno, pues, lo más es que, pues, que gracias que se contaron que tienen su mamá, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. No más son dos. ¿Son dos? Ajá, sí. ¿Su esposo y su hijo? Mis dos hijos. Ah, dos hijos. ¿Cómo se llaman los dos hijos? A ver, ya me confundí. Uno es Daniel y otro Ismael. Uno Daniel y otro Ismael, de 19 años y de... El otro tiene como 25. ¿25? O sea que usted, ¿cuántos años tiene si se vale? Yo, yo tengo 45 años. Ah, no, pues, todavía está joven. Tiene mucho todavía por vivir. Y que, primero Dios, pues, los próximos años, en uno de esos, pues, estén reunidos, ¿verdad? Sí, pues, algún día. Primero Dios que se vuelvan a reunir. Realmente Dios. Bueno, pues, ahora sí, disfrute la fiesta desde usted. No deje la güera descansar porque quiere bailar la güera, ¿eh? Ahorita va a bailar. ¿Qué canción quiere usted para que baile? Pues, la que... ¿Una que usted diga, quiero oír esa canción? No, pues, no. ¿Qué quiere, cumbias, rancheras? Tú no es cumbia. Cumbias, ahora, vamos. ¿Qué quiere, cumbias, chumbias, 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 ch Todo uno no le perrita Y toda la mierda se baila Porque me gusta mi ropa Ay, mi ya que cita Ay, mi ya que cita Tiene tu pecho ruso Que parece ser ciremita Ay, mi ya que cita Ay, mi ya que cita Tiene tu pecho ruso Que parece ser ciremita Besa, besito Besa Ay, no te gusta Tiene tu pecho ruso Y todo lo necesita Porque te caes en tu coñola Tiene tu pecho ruso Que siempre caen en tu coñola Tiene tu pecho ruso Y todo lo necesita Porque te caes en tu coñola Tiene tu pecho ruso Y todo lo necesita Tiene tu pecho ruso Y todo lo necesita Tiene tu pecho ruso Que parece ser ciremita Tiene tu pecho ruso Y todo lo necesita Porque te caes en tu coñola Tiene tu pecho ruso Que ya bailaron hoy En esta bonita tarde Tiene tu pecho ruso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Así nada más sale así, papá dile, papá, manda unos dólares. Cuando, 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 cuando vendrás, te vuelves. Yo ya te llamo, ya te llamo y no me sientes Me caes mal, me cae en tu voz y viento Me cae en tu voz y me acaricia en mi sueño Y me cae en tu voz, te muera tu cabello Mi hermosa voz, tu hermosa vida, mi amor Música 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 Ahora está más fácil para ya comunicarse Por vía Por vía satelital, claro que sí Vale, cargámonos en la página oficial Y al barrio se viene por dos sedes Claro, por bien, YouTube, chéquenos Ahí estamos por ahí Mucho cariño por todos ustedes Un saludo, vamos a enviar con un bonito tema Ritmo, ritmo, zapatito bonito Para que bailen, para que bailen toda mi granza Que se encuentran reunidos hoy en esta bonita tarde Gracias, gracias Dile, dile, dile algo a tu hermano Ahorita que ya estás así como que más feliz Algo, dígale algo A ver, espérame tantito, tantito Pues yo le deseo muchas felicidades Eso Usted es la mayor, güey Ella, ah, bueno Yo soy la más menos de ella Pero yo la quiero mucho, mi hermana Eso, dale un abrazo A ver aquí, para la cámara, dale un abrazazo Bien chingón, eso Y salud Ah, pero ella no está tomando Eso es todo Pero si se las pones de veces Usted sí, ya, usted sí ya se vio que sí se echó una Ya se echó varias Híjole, bueno Ah, es su hijo Ah, mire, mádele saludos, dígale Hijo Le dígale muchos saludos Eso Y mándame más porque ya se acabó Sale otra Para que se vaya Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.